¿Quiénes van nominados por el Equipo Azul? Nominados por el Equipo Azul, Domenica, son el chamo, Jessy, TT. Paso, adelante. Tres azules, Chamu, Jessy, TT, el Equipo Naranja con Ámbar y Estefi Camacho. Así está la situación, nosotros vamos a dar en este momento su camiseta de nominación. Se la acabamos de dar a Ámbar, a todos los chicos, a menos que ellos ya están nominados, pero los detes pueden utilizar la mamá o la abuela de las ventajas, ya depende de ellos. Vamos a hablar con el pollito Brian, a ver pollito, a ver si quiere usar... ¿Qué dice pollito? Primero, que es la abuela. Dice pollito que Pepito... Vamos por generación. Tú primero, Pepe, porque tú eres el más bien. Pepito. Porque si yo tengo el premio más Pepe, yo voy a ser primero. Vaya él. Chicos, ¿harían uso de la ventaja esta noche? ¿Harían uso de la ventaja esta noche? No, pues sí, dijeron que lo podíamos utilizar para pasar a nominación. ¿Te la vas a reservar entonces? ¿Y qué? Porque diga el pollo que yo lo haga primero y yo lo voy a hacer, ¿no? Ah, no. No quiero. No quiero. Si la va a usar o no la usa. Si aquí no la va a usar. No, 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 no. Se pregunta si yo voy primero. Bueno. No se sabía, mía. Que la razón de la situación... Eh... Solamente ellos saben la que tienen en esos sobres, o al menos no se lo hayan contado a alguien. Pero viendo a sus chicos, a los que están nominados, ellos tienen que sacar una estrategia, una conclusión. Entonces sabemos muy bien que pueden utilizar ese comodín para una próxima ocasión. Señor Lagom, los chicos del equipo azul preguntan que si pueden pensarlo y tomar esa decisión después de unos días. ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh... ¿Qué es lo que se puede hacer? Solo es por esta nominación, es por cada vez que se nomine. Puedes utilizarla en cualquier otra nominación. Pero la puedo usar solo una vez, obviamente. Una sola... Una sola vida. Una sola vez y se gasta. Señor Lagom, yo sé, pero... Yo la uso, yo la uso. Lo podemos utilizar antes que se acabe la nominación, antes que se elimine Ali. Es este el momento preciso, ideal, para utilizarla. Si no, ya pasó el tiempo. Yo la uso. El pollo, diga. La va a usar. Ok, entonces el pollo abre el sobre. Abre el sobre. Por. Pollo, abre el sobre. Las cosas que ellos tenían, supuestamente que adivinan, lo ya nos dan. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No, nadie sabe. ¿Pepe adivinó? No, no. No, no logró. Vamos a ver el sobre. Ahora, Pepe. Un ratito, un pollo. Antes de que abra, hace un segundo. Pepe, ¿lo va a utilizar usted? ¿O no? Escoja ahora. Es el momento. Ya, antes de eso, aparte, tenemos beneficio de los combates perfectos, ¿verdad? Eso es otra cosa. Díganos. Eso lo puedo usar más adelante. Esto es otra cosa. Y el pollo está a punto de abrir, pero usted tiene que decirnos si lo va a utilizar antes de que el pollo abra el sobre. Le voy a contar hasta 10 para que tome una decisión. El solito quiere. Uno. El solito quiere. ¿Sí? ¿Lo va a utilizar? Perfecto. Los dos vamos a utilizarlo entonces. Primero, Brian Rama. Vamos, la mamá de las ventajas. La mamá de las ventajas. Ay, Dios mío, santo. A ver, pollito, eso me ha tenido un guardado hace tanto tiempo. Prepárense. Todas las mamás. Pilas que se viven en la mamá de las ventajas. Podrá dominar a todo el equipo contrario. Dios mío. Pebeos, los taranjas están nominados. Pero Pepe. Menos Witty. Pero viene la abuela, pues. Menos Witty. Y la abuela podrá eliminar a un integrante del equipo contrario. Eliminar. Uy, esa sí es la abuela. Sí. Puede eliminar a un azul. Dios mío. A ver, a ver. Esto cambia totalmente a la figura. A ver. Todo el equipo naranja está en nominación. Y Pepe Tola va a poder eliminar a uno de los integrantes del equipo azul. Domenica. Domenica. Dome. Karina. Señora vos. Tiene 24 horas. Pepe Tola. Para poder decidir a quién elimina del equipo contrario. Tómese su tiempo. Piénselo bien. Yo quiero hacer una petición a todo el público naranja. Por favor. A mis redes sociales. Elija aquí quiere que lo... ¡Puede la gente! Ok. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Muy bien, Pepe. Pedirle ayuda del público para ver quién se podría ir a y quién podrían eliminar. Me parece perfecto lo que está haciendo Pepe Tola. Una decisión muy, muy para todo el público. Ay, Dios mío. Eso realmente nos deja una gran tarea. Una gran tarea. Hasta el público. Todos los naranjas están nominados. Menos Winnie. Menos Winnie. Sí, Doménica. De verdad que esa sí es la verdadera mamá de las ventajas. Tres azules nominadas. Jessly, Tete y El Chavo. Y además, hoy se va a anunciar el retiro de un combatiente histórico. Y en serio, vamos a ver un video que nos dice cuál de ellos, de estos tres, puede ser.